Por eso a mí me parece tan importante, digamos, en el caso de masacres como la nuestra, la organización de los familiares y la exigencia de justicia y poder transmitir un mensaje con toda humildad lo digo, como el que transmitimos nosotros, que es nos puedo pasar a todos, o sea, como dice una canción, todos fuimos, todos somos, todos podemos ser. Yo la veo a Miriam, podemos tener coincidencias o disidencias con Miriam. No importa, yo a Miriam la he visto en nuestros actos, al lado de dirigentes de otras fuerzas políticas con las que no coinciden en el 99% de las cosas. Pero ¿sabés en qué coinciden? En que necesitamos un país con justicia y sin impunidad. Entonces es una muy buena base para pensar a futuro. La disidencia es lógica, el conflicto es lógico, lo que no es lógico es no respetar la justicia, lo que no es lógico es no tener una lectura adecuada de la realidad, y lo que no es lógico es pensar mirándose el ombligo, digamos. Eso no puede pasar porque hay demasiadas tragedias en el país que necesitan respuesta y es desde la ciudadanía con el compromiso y con la organización y desde las fuerzas políticas trabajando en conjunto para que los ciudadanos podamos entender que todos trabajamos para todos. Es lo mejor que nos puede pasar. Mirá, te escucho y se me venía a la cabeza, además de que conozco mucho a Visord y este personaje que nombraba Mauro porque fue uno de los encargados de paralizar las causas de lesa humanidad y decía que el problema de que los fenocidas estaban libres a culpa de los organismos de derechos humanos que inventábamos las violaciones a los derechos humanos y demás. Pero ese relato justificatorio del rol del Estado se repite. Si vos pensás en Cromañón, en Cromañón la culpa era de los pibes. ¿Y cuánto tuvieron que pelear esos familiares para sacar la culpa? ¿Cuánto tuvieron que pelear ustedes para sacar la responsabilidad? Que seguro que fue algún error humano de los trabajadores del ferrocarril. Yo tuve que lidiar con la idea de que Lucas era el responsable de su propia muerte. Bueno, eso iba. ¿Te acordás que la gente era responsable porque iba en el primer vagón? Sí, sí, sí. Que Lucas era responsable por el lugar donde estuvo. Y es bueno recordar esto y es bueno que Paolo hable y transmita su mensaje porque de nuevo estamos atravesando la desaparición de Santiago Maldonado. Son hechos diferentes, pero la respuesta del Estado no es diferente. Se busca ahora la culpa de la comunidad mapuche, la culpa de la víctima, la culpa... Nunca la culpa es del Estado. Y creo que Paolo, los familiares con su lucha consecuente, lograron ubicar la responsabilidad donde está ubicada y que hoy Debido esté sentado ahí es por ellos. No estaría Debido sentado ahí. Porque la corrupción se la presenta casi como una vivada y de última una vivada individual. No es individual. Porque es un crimen social lo que cometieron. Un crimen social cometido del Estado. Esto tiene... Él sabía lo que pasaba. Él sabía dónde iba el dinero que no iba a los ferrocarriles. Saben hoy que los subtes o los ferrocarriles tienen millones de fallas porque los trabajadores los denuncian. ¿Quién escucha a los trabajadores cuando los denuncian? Nadie. Nadie. Entonces esto no es que es un simple hecho de corrupción. Es bastante más profundo. Es una responsabilidad del Estado en un crimen social. Claro, ellos viajan en helicópteros, viajan en otros medios de transporte. No se toman el tren a la mañana como se lo tomaba tu hijo. Seguro que eso no lo comparten. Absolutamente. Gracias, amigo. Gracias por entregar tu parte de la tarde. Cuando quieras, ya sabes, está tu casa. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Chao. Chao. Muchas gracias. A vos. Bueno, anda tranquilo. Anda tranquilo, anda tranquilo. Saluda a la media, va a ser lo que quieras. ¿Cuántos cortes hay hoy? Debe ser bueno. Hoy vamos a ser el primer en anunciar que lleva Marcos Lavañas. Son mucho de familia. Vinieron todos los Marcos Lavañas.